¿Qué es la campaña de los compañeros? Dentro del programa de gobierno de la lista 70 y la verdad que eso surgió efecto. Y también ya ir un poco viendo los delegados para el día de las elecciones. ¿Cómo es el trabajo delineado de aquí hacia la elección? ¿Van a ser recorridas barriales? ¿Cómo es esa actividad? Por ahora lo que estamos haciendo es fabricando los pasacalles, los materiales que vamos a colocar en la vía pública. Estamos esperando las listas, que quizás para jueves o viernes ya estén las listas. Nosotros queremos que salgan las listas de las 70 y que salgan las listas de la agrupación de la Junta Departamental que nos apoyan, para así podemos tener todo el material y poder entregarlo ya a la ciudadanía. Con la lista de la Junta que cada uno que nos quiera sobrar con las 70. Y también con los compañeros quisimos informarle a la mayor cantidad posible de los compañeros las cosas que se vienen haciendo en el municipio de Libertad desde el año 2010 y más que nada en estos momentos, para que todos puedan tener insumos y si uno se encuentra en un almacén, en un comercio, en una farmacia, puedan saber qué es lo que se viene realizando. Nosotros también ya hace dos meses que no estamos, pero hay compañeros que están trabajando y Matías permanentemente y Adriana nos vienen informando de las cosas que vienen llevándose adelante en el municipio y los compañeros que están allí también trabajando como es Eduardo, como es Lique, que están todavía participando del Consejo Municipal. En este momento, tú me decías que un poco contaban y demás, pero a veces la gente espera conocer propuestas, proyectos. ¿Cuáles son algunos de los principales lineamientos que ustedes en equipo han trabajado como prioridad en el caso de llegar? Nosotros vamos a trabajar fuertemente sobre el tema de la limpieza de la ciudad y para eso no lo estamos prometiendo, sino que estamos trabajando y estamos haciendo un proyecto con la Dirección de Desarrollo del Gobierno Departamental y con la Dirección de Higiene también, que en pocos días más lo vamos a estar planteando. Nosotros nos preocupa el tema de la basura en Libertad y pienso que es uno de los temas más importantes que nosotros queremos encarar. Como otros temas, como el tema de las veredas también, que si bien en este periodo no hicimos la cantidad de veredas que tendríamos que haber hecho, nosotros creemos que algo se ha avanzado y también queremos seguir avanzando en ese tema. Por ejemplo, el tema obra, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería una prioridad importante? Bueno, por supuesto el tema de la avenida y demás está pendiente por hacerse, ¿no? ¿Por alguna obra estructural que hacia el futuro se representaría? Nosotros desde que arrancamos con el municipio, coordinamos con el intendente que las obras iban a ser bien desde abajo, como ya lo hemos dicho muchas veces y como lo ha dicho también el intendente. Por eso cada barrio fueron primero los pluviales, los entubados, el cordón cuneta, el saneamiento, las conexiones de agua. Para eso tuvimos que coordinar con Oce. Muchas veces tuvimos que hacerlo desde el gobierno departamental o del municipio y otras veces pudimos coordinar bien con Oce y pudimos llevarlo adelante. Y en esa etapa quizá lo que nos está faltando es la bitumenización del barrio Colón. Allí hay una obra muy importante de entubados, de pluviales, pero nos está faltando el bitumen que, bueno, si tenemos suerte quizá en estos días ya se estaría comenzando por la calle Rivera, como lo había anunciado el intendente. Y otras obras ya se han culminado, como el barrio El Cerradero, que también se hicieron obras de entubado, de saneamiento, de cordón cuneta y el bitumen ya está colocado. Y como vos decías recién, una obra importante que venimos trabajando desde el inicio en la avenida sobre la ruta 1 vieja. Y bueno, hoy tuvimos la confirmación de que en 10 días, una semana, 10 días se estaría firmando el contrato con la empresa militar para el comienzo de esa obra. Indudablemente es una obra que la esperamos todos los libertenses y va a tener un cambio sustancial libertán en su entrada, que tan complicada es. A veces se comenta mucho del voto que cambia de esta partida de lo nacional a lo local. ¿Han tenido esa sensación de que muchos votos frente a Amplista, del Partido Colorado y de otros partidos puedan estar apoyando también a la candidatura de ustedes? La sensación que nosotros tenemos es que sí, que vamos a tener muchos votos, que las nacionales votaron a otro partido político y que en esta nos van a acompañar, no solamente en forma personal, sino en las reuniones que hemos tenido con los compañeros. Y nosotros, así como en la elección anterior tuvimos muchos votos extra partidarios, nosotros confiamos en esta también tenerlo. Y hemos, constantemente siendo sentido ese apoyo de la ciudadanía, por eso tenemos mucha esperanza. Hablando del equipo y de las listas a Edith, en ese sentido, ¿cómo van a trabajar? ¿Lo han hablado? ¿Van a tener alguna preferencia o van a tener una apertura para el apoyo de toda la lista? La lista 70 está abierta a trabajar con todas las listas a la Junta Departamental que nos han brindado el apoyo público, ¿no? Es decir, la 404, triple 15, Francisco Zunino, la 33 de Sebastián Ferrero, la 50 de Rubén Macigalupe, la 905 de Javier Quevedo, la 404, y la 70.022 de Matías. Indudablemente que nosotros vamos a estar trabajando con todas esas listas y bueno, cada uno, como dice Matías, va a tener que trabajar para lograr llegar a la Junta. Para nosotros también es muy importante lograr que representantes de libertad podamos tenerlo en la Junta Departamental. Gracias por ver el video.